25 ONGs españolas se unen en la campaña Somos, organizada por la Asociación Española de Fundraising y con el apoyo de Veina & Company, se lanza esta iniciativa que busca promover la cultura de la solidaridad y agradecer a los 3 millones de socios regulares que hay en España su colaboración económica con las ONGs. En el acto de presentación de la campaña, celebrado en la sede de la Asociación de la Prensa de Madrid, se han dado cita de representantes de las diferentes entidades colaboradoras, así como también socios y varios personajes públicos que destacan por su labor solidaria. Para mí ha sido un regalazo. Yo hacía tiempo que quería utilizar un poco el impacto que te da una cierta popularidad de estar en los medios de comunicación y ponerlo al servicio de los demás. Ayudar a estructurar estas ideas de cómo somos por dentro, cómo somos como seres sociales, la importancia que tiene eso y poder explicarlo a la gente con palabras sencillas, que es lo que a mí me gusta hacer. Yo creo que eso también ayuda a inspirar y a convencer a las personas. Entender lo que somos nos ayuda a transformar los comportamientos que no nos sirven o a potenciar los que sí queremos mostrar. Para darle la vuelta a las cosas hay que mojarse el culo. Y todo cooperante, toda persona que aporta una donación a una ONG determinada está haciendo algo por los demás. Eso significa que las personas siguen siendo buenas, que todavía podemos creer en el ser humano y en mi caso lo he comprobado mucho en el terreno y además es que tiro mucho de ONGs cada vez que voy a trabajar por ahí. Estoy muy satisfecho de colaborar porque es mi manera de devolverles el favor. Porque realmente pienso que somos uno, somos un equipo y pienso que juntos podemos cambiar el mundo y podemos cambiar las cosas y hacer un mundo mejor. Somos es una campaña que hace un llamamiento a todo el mundo a que juntos podemos cambiar el mundo. Me parece muy importante, sobre todo hay muchas ONGs que se han unido, yo creo que es de las primeras veces que se han unido tantas ONGs y me parece un proyecto súper bonito. Sobre todo lo que digo siempre a mí me llena mucho ayudar a los demás y poder poner un granito de arena en ayudar a los demás. Yo siempre tuve claro qué tipo de periodista no quería ser y la que sí quería ser y yo creo que este tipo de iniciativas pasa por ese tipo de periodismo decente en el que yo creo. Yo me dedico a eso 24 horas, es la apuesta de los desayunos y es la apuesta de Televisión Española y por eso estoy encantada de que nos hayan invitado a participar en Somos Así, una buena campaña en la que yo creo mucho. Uno de los elementos destacados de la campaña es el día Somos que se celebrará el 8 de junio y en el que se invitará a la Sociedad Española a que muestre su compromiso con las ONGs. Es una expectativa impresionante, imagínate todos los medios que van a colaborar en la difusión de la campaña y van a contarlo y todas las empresas que están colaborando y además todas las empresas están colaborando pro bono, con aportaciones en especies, con patrocinios y ya creemos que es un éxito por la cantidad de gente que se ha unido, personalidades, gente conocida, etcétera.